Pero bueno, hay una expresión donde yo quiero plasmar todo este comentario, que quisiera que lo viéramos, es posterior a esto, cuando él anuncia su despido de los micrófonos, se va del Estado porque lo persiguen y desde algún lugar de la selva de Correto en la Ciudad de México nos dice cosas que me gustaría que las viéramos juntos. Para meternos en el contexto y ya yo hacerles un comentario concluyente de esto. A ver, échenle. Le recibí la llamada y como vi que algo malo era, le pedí a mi hijo ir a un chavar a grabar lo que él iba a decir. Y me dijo que Rodrigo me quiere partir la madre, que me quiere partir la madre, que voy a ir a mi casa a partirme la madre, solo porque quiero bien para Cuernavaca y para Morelos. ¿Cómo ve? O sea, a Rodrigo le va a partir la madre porque quiere el bien para Cuernavaca y para Morelos, mete a un joven, a un niño, no sé quién será, debe ser un pequeño, en un asunto que donde no, no, no debe ser, no puede uno. Y, a ver, vamos, vemos la otra partecita, ¿no? ¿Se puede? Es mierda ese juez. Y todos esos niños mierdas. Mejor, yo tengo que, los retos de Cuernavaca me han pedido que te vayas. Bueno, definitivamente las cosas no pueden estar así y saben que... Que se quede con la alcaldía, que se quede con la gubernatura, que se quede con todo. Ya se la quitaron, le quitaron la gubernatura, le quitaron la alcaldía, ya la cedió, este, Juan Gucerres. ¿Qué tiene que ver ahí él? Todos saben que en el ayuntamiento se ha metido y no se ha metido bien porque nada bueno le ha llevado Cuauhtémoc Blanco. Pero con la gubernatura, pues el único trato que podría tener son los ingresos mensuales desde un área de comunicación social. Yo conozco de eso. Pero bueno, vamos a checar un poquito más. Pero hay, este, hay una escena final que la verdad, este, no sabemos si indignarnos, si acompañarlo a donde esté, abrazarlo y decirle a Juan José, por favor regresa, ven, porque no tienes por qué irte. Y esa vamos a verla y ahí les vamos de nuevo. Cuídense todo, están mal morelos, me voy. Y la... Y que se va, y que se va a reírse. Yo creo que tiene que regresarse, porque la tarea periodística no es una cosa de, una cosa comodina. Hoy sí, hoy mañana no. Al primer grito que te hacen de allá enfrente, dices, este, ya me voy, ya no juego, son malos, me quieren agredir. Miren, él acusa, vía el mensajero que es Jorge González, a Rodrigo Galloso. Galloso ha sido un colaborador frecuente del choro matutino, aquí está, durante mucho tiempo, no sé si fueron años, pero Jorge Mit, desde que era regidor, que les puedo decir hace siete, ocho, nueve años, siete, ocho años, también colabora ahí. Hoy hay una mezcla. Los periodistas, de pronto nos creemos y nos sentimos operadores de la política. Y los políticos que todavía no se llegan ni siquiera a consolidar, son comunicadores. El político subestima al comunicador, y el comunicador, convertido en político, subestima a todos. Este es un fenómeno muy especial y muy común el día de hoy, la rapidez de los nuevos tiempos, pero han sido colaboradores, ambos han participado con sus opiniones en el choro, aquí está, han participado. Se han sentado en la mesa de ahí, seguramente después a desayunar, a platicar, se han visto yo creo que en muchas ocasiones, y pueden ventilar sus asuntos así directo. Miren, agresiones directas las vivimos con gente como Jorge Ortiz Lagunas, hace 35 años, 36, como el negro José Luis Rojas Meraz, extraordinario reportero de Nota Roja. No sabemos si fue directamente por su trabajo, pero con Manuel Buendía, que en lo personal tuve una cercanía especial, me consta que fue por su trabajo, y me consta las amenazas reales que le hacían. Yo les puedo hablar de un pequeño asunto, después de las amenazas, día a día, a día a día, mi familia tuvo que ir fuera de México, pero ellos, yo me rifo, yo me quedo aquí, ¿cómo me voy a ir? En estos tiempos viven cosas difíciles, personales, pero no me voy a echar a correr, hay que encararlas. Entonces, el señor Arrece, es el punto donde a mí no me queda claro, y donde a mí, sí, me causa vergüenza, decir, y llorar, gemir, gritar, maldecir. Sí, pero corriendo, fácil, que si el mensajero le dice, oye, te van a romper tu madre, dice aquel que te van a ir a tu casa a romperte tu madre, primero hay que saber si el mensajero de veras le dijeron, porque puede ser un ardido. Pero vamos a decir que le dijeron, como parece ser, porque hoy la política es de ocurrencias y de cosas que de pronto le atacan a muchos muchachos. ¿Por qué no ir? Oye, mano, ¿qué problema traes conmigo? Encararlo, así se arreglan las cosas. Bueno, me vas a partir la madre, dame chance de defender, cabrón, que estés más grandote. Emparejamos el marcador, vemos cómo, o cómo le hacemos. Porque miren, cuando van a ir a agredir, van a avisar, van a mandar un mensaje, van a mandar a los padrinos de duelo. Pero, el periodismo no es de vacile, el periodismo no es de cobardes. En el periodismo hay que aguantar la vara. En el periodismo los pinches maricas que se quieren meter, pues tienen que aguantar vara. En ocasiones le toca uno con la familia. Otras veces dañan los intereses del entorno. Los políticos son mugrosos, muchos de ellos. Pero el periodismo, o cuando menos lo que a mí me correspondió hacer mucho tiempo, y que hoy hasta que pueda lo haré, pues es encarar las situaciones. Es ir y enfrentarlas. Y si se puede, pues descontar al cabrón que mande el mensaje, llegar y meterle un cruzado, los que puedan y los que no puedan también. Y encarar las cosas. Entonces, me siento molesto por la actitud de este señor, Juan José Arrece, por tratar de embarcar y luego acreditarse la potestad del derecho a la información, él, pero más allá. Acreditar también, si no la propiedad, cuando menos la concesión, de un ayuntamiento donde ha sido un mal asesor, un mal orientador, no ha ayudado a Cuernavaca, y creo que hasta del gobierno, porque dijo, les dejo y quédense con la gubernatura, quédense con la presidencia, yo me voy. Bueno, regresa, regresa y encáralo. Regresa y por favor, yo no tengo los espacios que tienes tú, pero si tengo, creo, no solo la experiencia, sino más dignidad que la que tú manejas. Esto no es digno. Mejor me arrodillo y me agacho, y me voy a llorar una esquina, mis desventuras. Y no nada más las profesionales, hay asuntos personales más graves, que lo que este señor trata de enganchar a muchos más para, pues, justificar, es un acto de cobardía. Nunca, 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 eso sí, nunca, en mi caso, y con la experiencia que tengo, mucha más que la de él, tres veces, cuando menos, ejerciendo todos los días mi trabajo, nunca, nunca permitiría un atentado a la libertad de expresión. Aquí es un amago que podría ser un atentado y hay que advertirlo. Nunca, eso nunca me lo permitiría. Iría en contra de mi naturaleza como informador. Tampoco podría yo calificar quién es o no periodista, eso le toca a la gente. Le toca a los demás, a los que leen, escuchan o ven. Tampoco ha sido el gran, la gran interrogante y la gran, el gran, este, la gran controversia desde siempre en el gremio periodístico. Pero hay algo bien, bien interesante. O sea, la defensa del derecho a la información siempre será, en mi caso, en mi caso, una obligación. Y me atengo a mi propia historia, revísenla quien quiera, a mi propia historia. Por otro lado, jamás le entraría o me metería en un entramado de una, pues, de una antes bonita y muy fructífera relación que de pronto se convierte en odio y que termina en una escena grotesca de un comunicador que para mí no lo es porque demigra el oficio diciendo que se va, diciendo que lo quieren golpear, diciendo que lo quieren matar y que prefiere poner a buen resguardo a una familia de él. Su decisión de arrecer. Pero hay algo también que hay que, hay que, este, lo voy a repetir. No, miren, este joven, Jorge Meade González, es subsecretario de gobierno. La política no se puede hacer juzgando ni cometiendo este tipo de errores que en otros tiempos cualquier mandatario toma medidas inmediatas. Si él es el mensajero de un mensaje, de un comentario agresivo por parte de un dirigente de partido, en este caso Rodrigo Galloso, pues deben de hacerlo con oficio. O sea, si lo va a decir como quiere, ya lo vimos. Pero un responsable de la política interna del Estado generando confusión no puede esto dejarse pasar. Entonces, Jorge, mucha gente lo quiere, yo, a mí me cae muy bien, pero Jorge tiene que irse y dejarles a la posición a una persona seria. Y pues ya que acompaña a Arrece, son buenos amigos, si Arrece se va, pues que lo acompañe. Por allá pueden entenderse y hacer buenas cosas. Y algo para, ya para concluir, que este, en toda esta trama que estamos comentando, pues debe aparecer cuando menos un pequeño rasgo de dignidad de cualquiera de los actores. En este caso, Arrece debe ser digno, incluso para la ida, para la huida o para el resguardo que hace de su persona. Y Jorge, en mí debe ser muy, debe ser digno, aunque sea una pequeña proporción, para decir que, que ya no forma parte del equipo de trabajo del gobierno del Estado. No hace falta con este tipo de acciones. Y a mis compañeros periodistas, a mis amigos de toda la vida, a los que les caiga mal también, y en especial al señor Juan José Arrece, cuando quiera lo conversamos en el sitio que guste, porque no es cosa nada más de barandronadas, yo no quiero pelearme con él, pero sí me gustaría, en el terreno de las ideas y en forma seria, repetirle lo que le estoy diciendo en este momento. Ese no es periodismo, ese es protagonismo que lleva a otros fines, y esos fines los conocemos muchos. pero ojalá nos los diga él, nos diga él cuáles son sus fines, muy adentro, pero en lo que respecta a su posición de informador, denigrante y vergonzosa. Yo soy Javier Jaramillo Fricas, bueno, a todos ustedes muchas gracias, a Juan José Arrece, ojalá lo veas, y ojalá, y estoy a tus órdenes, y bueno, cada quien opina lo que quiere, porque lo que más debemos respetar es el derecho a la expresión. Entonces, pues adelante. Muchas gracias, buenas noches, y yo también me voy. Ayúdenme. Me voy. Yo tengo que un reto de cuesta raca. Me han pedido que me vaya.